Pero escuchemos lo que rebuzna este jumento. Partidos también deberían estudiar dónde es que suceden estos asesinatos, por qué, y capacitar a sus candidatos para que por lo menos no se vuelvan víctimas tan fáciles del crimen no organizado. Así como ustedes están escuchando la frivolidad enorme y claro, las limitaciones evidentes de este asno que responde al nombre de Gibran Ramírez. Frente a un contexto tan complicado como es la pandemia, como es la inseguridad en el país, entrémonos ahí, en el que se está desarrollando este proceso electoral, el sacar como conclusión que los partidos deberían capacitar a sus candidatos para no ser blanco fácil del crimen organizado, es de verdad un enorme disparate. ¿Qué quisiera Gibran? Curso 1 de chacos, karate, manejos de armas o de plano la grulla enseñada por Daniel San. Todo es capaz de hacer o decir este jumento con tal de no centrar en el meollo del asunto el problema principal, y el problema principal es la estrategia fallida del gobierno de la república en contra del crimen organizado, más aún incluso, esa estrategia no sólo lo ha detenido, sino que se ha incrementado para el dolor y el temor de miles de familias a todo lo largo y ancho del país. Frente al asesinato de candidatos de distintos partidos, eso es lo que propone Gibran Ramírez, un manual de capacitación para que no los maten tan fácil, sin exigirle absolutamente nada al presidente de la república, porque para él, desde luego, trabaja. ¡Gracias!